El Big Boss del género urbano con su nombre artístico de Daddy Yankee. A sus 14 años de edad, inició su carrera artística con la música rap latina y salsa. A la edad de 21 años formó su propio sello discográfico. En 2004, lanzó Barrio Fino, que se convirtió en su álbum principal de avance. Daddy Yankee ha vendido más de 20 millones de discos, ha ofrecido cientos de conciertos al de alrededor del mundo, lanzó dos disqueras y líneas de ropa, perfumes, relojes y zapatos. También ha protagonizado películas y campañas publicitarias internacionales. Según una revista llamada Diario Libre, el intérprete de Dura cobra la cifra de un millón de dólares por cada show que consiste de 15 canciones. Yankee es conocido por portar siempre muchas joyas de diamantes y oro pero también es un gran aficionado a los autos, yates y aviones. Uno de sus lujos más preciados es su Lamborghini. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los exponentes más grandes del género urbano a nivel mundial es el reguetonero mejor pagado y cuenta con una fortuna de 30 millones de dólares, según Celebrity Network. Pero también debo decir, que parte de la fortuna del cantante puertorriqueño va a su fundación Corazón Guerrero fundada en 2007, la cual busca ayudar a la reinserción en la sociedad de expresidiarios. La fundación organiza talleres educativos e implementa programas laborales para que los jóvenes presos tengan oportunidad de trabajar cuando salgan de los correccionales. Si le ha gustado este curioseando ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.